muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo un ex de la isla de las tentaciones acusado de violar a una menor y condenado por maltrato sus olivares conocido por su participación en la cuarta edición de la isla de las tentaciones como soltero se enfrenta una petición de condena de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía acusado de presuntamente violar a una menor en el centro comercial puerto rico el canario además fue condenado en noviembre por maltrato a la que era su pareja la modelo paola lópez según publica el citado medio olivares está acusado de violar presuntamente a una joven de 17 años de nacionalidad holandesa unos hechos que habían ocurrido en abril de 2018 en el pubenergi del centro comercial puerto rico de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso el medio canario la presunta víctima se dirigió al pub en compañía de otras personas de su entorno fue allí donde conoció al estentador del programa de telecinco que iba junto a otro amigo miguel ángel l a que también está acusado de violación a la joven ambos se enfrentan a 11 años de cárcel inhabilitación para empleo o cargo público por seis años a la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y comunicarse con la víctima durante 15 años libertad vigilada por un periodo de seis años y la obligación de que ambos participen en programas formativos laborales y de educación sexual de ser condenados también deberán indemnizar a la menor con 20 mil euros el juicio está programado para el próximo 3 de junio ante la sección primera de la audiencia provincial de las palmas por otro lado como decía olivares fue condenado el 6 de noviembre de 2023 por un delito de maltrato en el ámbito familiar previamente a esa agresión lópez ya lo denunció en julio de 2023 por otro episodio de violencia de género sin embargo en esa ocasión se sobreseyó la causa después de que la denunciante decidiera no declarar como siempre te invito a que comentes esta noticia pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí